Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, bueno sé que me he tardado un poquito pero este año no podía faltar yo, perdonen, sé que es algo tardío, pero aquí va desde el que a mí me importa si salen esos afiches, desde la profundidad del corazón del dragonario y de ustedes su servidor Draco o también me pueden decir compadraco como me dice Aris, bueno, vayémonos al punto, esto te lo dedico con todo mi amor, con todo mi corazón, con toda mi chispa, esto va en agradecimiento por las reformas, por la educativa, por la energética, por la laboral, aunque sé que un enano tuvo que ver en eso también, también es como un agradecimiento por situaciones y hechos como Claclaya, Ciudad Hidalgo, Ayotzinapa, que no se debe ni olvidar, vivos los, vivos se los llevaron, vivos los queremos y a Patzengán también y por haber puesto, puesto de en Michoacán a tu queridísimo amigo Alfredo Castillo, Cervantes, al fin ya me aprendí su, aunque ni me importaba, su apellido materno, por la actual situación económica, así que creo que ya quedó un ojo, por vender nuestros recursos naturales a compañías transnacionales, por por jodernos el futuro a mi generación a la a la generación a mi generación